El comisionado de COPECO en el departamento de Colón, Carlos Munguía, se han recibido diferentes ayudas por parte de la empresa privada y el gobierno en las últimas 24 horas. Se recibieron todo lo necesario para fortalecer los albergues, que ya parte están instaladas en Tocoba, parte están instaladas en Trujillo, en Bonito Oriental y Sabá, pero necesitamos en todos los municipios del departamento de Colón que estén bien equipados, ya que la problemática se nos está agrandando porque la gente no quiere hacer caso de que hay que quedarse en sus hogares. Y pues gracias a la respuesta de Cinajer, llegamos a un contenedor repleto de todo este tipo de necesidades para los albergues y el día de hoy recibimos por parte de INAN una donación, una gestión que hicimos a nivel de Colón como Cinajer y ellos el día nos dieron respuesta, que es cloro, jabón y otros utensilios que necesitamos para la población también. Y agradecemos a la empresa privada y esperamos que la empresa privada pues diga presente ya que esta es una emergencia que nos involucra a todos a nivel de país y a nivel del departamento de Colón. Así es alarmante, la recomendación es eso, quedémonos en casa. Las personas que no tienen nada que andar haciendo en la calle pues que seamos serios en ese sentido y nos quedemos en la casa ya que la problemática la vamos a agrandar nosotros mismos y vamos a estar por meses en esta misma situación y es lo que no queremos. ¿Por qué cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero? Les informó Junio Rodríguez.